Existe un lugar que no creía real Refugio de animales, lugar para curar Ahora sé que existe y lo quiero conocer Son tantas las razones que ya lo quiero ver El árbol de la vida es El árbol de la vida es Es muy especial, no hay que cazar Comida y todo va a proporcionar El menú es variado, te va a gustar El árbol de la vida es Necesitamos un guía para llegar Pronto disfrutaremos, todo será un manjar Es algo inesperado, es algo sin igual Los frutos han llegado, comida celestial El árbol de la vida es El árbol de la vida es Es muy especial, no hay que cazar Comida y todo va a proporcionar El menú es variado, te va a gustar El árbol de la vida es El árbol de la vida es Es muy especial, no hay que cazar Es muy especial, no hay que cazar Comida y todo va a proporcionar El menú es variado, te va a gustar El árbol de, árbol de, el árbol de la vida es El árbol de la vida es